Bueno, así es como funciona Tu vas caminando feliz de la vida matando plantas Ay si, estoy matando plantas, que bueno Yaja Tu vas feliz de la vida matando tus plantitas, matando las plantitas, que lindo Tu vas feliz de la vida matando plantas, que de repente Líquido y Violeta parece moneda mágica Y me han dado superpoderes Me he dado superpoder De volar Wow, puedo volar, si, que bien se siente volar Wow Si, wow Pam, puertos Puedo volar, puedo volar Yajuu Ese diqueo reactivo Me hizo poder volar, si Volaré, volaré hasta el infinito Y pasa ya Oh, que pasa No 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 Aún...